Para desarrollar esta operación aplicaremos una de estas dos propiedades, el que tenga suma, o sea esto, así que porque acá hay suma, el primer término elevado a la 2, o sea la raíz cuadrada de 3 a la 2, más 2, ahora viene a por b, o sea raíz cuadrada de 3 por 2 que lo podemos colocar así, nada más tal como está, a por b, ahora viene más, ahora b elevado a la 2, b es este segundo término y lo elevamos a la 2, justo así, no olviden que el exponente 2 siempre se elimina con la raíz cuadrada, o sea es como si fuera 3 nada más, y 2 elevado a la 2, o sea 2 multiplicado por sí mismo dos veces, 2 por 2, 4 acá, y más este 3 sería 7, más, ahora esto, como hay multiplicación, solo multiplicamos los que no tengan raíz, 2 por 2, 4 y el que tiene raíz acompaña, así termina porque estos no se pueden seguir sumando ya que por acá hay una raíz y el 7 no tiene, así que fin.